El Deportivo de La Coruña se agarra a la permanencia tras su victoria por dos tantos a cero frente al Levante, que ya está matemáticamente salvado. Los goles los marcaron Lopo, que sumó 15 puntos, y Juanfran, que sumó 11. Además, 10 para Luisinho, 6 para Fabricio, Laure, Sidney, Bergantiños, Celso Borges, Lucas Pérez y Salomao. Dos puntos para Oriol Riera y para Juan Domínguez y se quedó sin somar Manuel Pablo. En el conjunto visitante, dos para Mariño, Iván López, Juanfran, Ramis, Toño, Vintra, José Mari, Simao Mate, Casa de Sus, Elzar, Camarasa y Rafael Martins, sin sumar Sisoco y menos dos Morales.